Queridos hermanos, con cuánta alegría nosotros estamos preparándonos a la consagración de la imagen de la patrona de Escuintla, la Inmaculada Concepción. Desde hace muchos siglos, por los padres francescanos, dominicos y tantos misioneros, esta imagen es venerada. María no es Dios, no es el Dios del templo, pero fue en su seno el templo de Dios, como lo podemos ser tú y yo. Esta consagración de la imagen es como quien dice un ánimo, para venerar más a María, para pedirle su protección en el segundo departamento o tercero más violento del país, pero para imitar a María, imitarla en la escucha de la palabra de Dios, imitarla en su mantenernos en esa pureza espiritual, porque está escrito, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que la consagración de la patrona nos ayude mucho, para que como católicos recordemos lo que es María en la iglesia. Lastimosamente, los hermanos separados han tirado a María de la iglesia, de su templo, cuando en Otero, el fundador, amaba a María. Se enojaba si le decían cosas de ella. El mundo cambia y no siempre para bien. Que esta consagración la vivamos todos y nos comprometamos en este año de la repesca, que continuamos a través de los cenáculos, con la protección de ella, Ave María Purísima, sin pecado concebido.